¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y con este programa pretendemos comenzar lo que esperamos sea una larga serie de comunicaciones con usted para narrarle lo que es el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad y en la historia de la vida, la colonización del sistema solar. Como usted probablemente ya sabe, en estos días han sido lanzadas en rápida sucesión tres sondas automáticas en dirección al planeta Marte. Cada una de estas sondas tiene características diferentes y estas sondas han sido construidas por tres países diferentes con distintos niveles de experiencia en la exploración espacial. Tiene usted el caso de Arabia Saudita, bueno, de los Emiratos Árabes Unidos más bien, que comienzan su presencia en el espacio con una aventura atrevida, eso sí, muy bien fundamentada. Su primer intento de colocar una nave completa construida por ellos involucra lanzar un orbitador que se convertirá en el primer satélite meteorológico de alta gama alrededor de Marte. Otras naves automáticas han realizado el trabajo de observación meteorológica, pero ninguna se ha dedicado exclusivamente a eso. Tiene usted el caso de China, que tiene más experiencia que los Emiratos Árabes, ha lanzado incluso naves tripuladas al espacio de manera limitada, pero hay que decirlo bastante exitosa. Han colocado naves en la luna, que han caminado en la superficie lunar, han enviado imágenes de alta calidad, han hecho ya un trabajo bastante notable y se estrenan en la exploración interplanetaria con una sonda dual. Son dos naves que de momento van pegadas. Una de ellas quedará en órbita marciana y la otra descenderá a la superficie. La tercera sonda automática, que acaba de ser lanzada el día de ayer, es con mucho la nave espacial de exploración automática más sofisticada de toda la historia de la exploración espacial y ha sido enviada en dirección a Marte por el país que ha tenido más éxitos en la exploración interplanetaria, por no decir la exploración tripulada del espacio, que son los Estados Unidos. La primera nave automática construida por la sociedad humana en pasar cerca de otro planeta, la primera nave de exploración interplanetaria, fue el Mariner 4 lanzada por los Estados Unidos en la primera mitad de la década de los 60. Esa nave solamente pasó cerca de Marte, no entró en órbita, y envió un puñado de fotografías que fueron suficientes para cambiar de manera espectacular nuestra perspectiva sobre el planeta rojo. Llegamos a creer que Marte quizá incluso podría tener vida más o menos desarrollada, que probablemente tendría una superficie suave similar a la de la Tierra sin una topografía demasiado exagerada y resultó ser todo lo contrario. Ya platicaremos de esto un poco más adelante. Estas tres naves automáticas tienen características diferentes, instrumentos diferentes, y de alguna manera, aunque no sea claramente cooperativa, pero las tres naves se complementan muy bien. Una de ellas realizará observaciones meteorológicas, otra realizará observaciones generales de la distribución de la composición del suelo marciano, la distribución de hielo de agua, y la tercera sonda explorará uno de los lugares con mayor probabilidad de tener evidencia de vida pasada y quizá incluso de vida actual en Marte. Estas naves se suman a una pequeña nube de naves automáticas y a una nave en la superficie marciana que se encuentran activas en este momento. Estas naves incluyen orbitadores de la Agencia Espacial Europea en colaboración con Rusia, de los Estados Unidos y de la India. Encuentra a ustedes representadas en Marte a más de una docena de naciones diferentes. En el pasado, cuando nuestros ancestros, por ejemplo en el Renacimiento, descubrían un nuevo territorio, un territorio desconocido para ellos, una de las primeras cosas que hacían era hacer un levantamiento del inventario natural del nuevo territorio. Se tomaban muestras, minerales, muestras de los productos vegetales y animales del lugar. Y con base en eso se planificaba el proceso de colonización que fue, como muchas cosas en el Renacimiento, bastante brutal. aunque hay que subrayar esto, muchas veces perdemos de vista que tanto los conquistadores como los conquistados eran brutales. De hecho, muchas veces los conquistados eran a su vez conquistadores. Habiendo dicho eso, regresamos al presente. los paralelos entre lo que fue la conquista de un nuevo territorio en la superficie de la Tierra en el pasado y la conquista de territorios fuera de los límites de nuestra atmósfera son relativamente pocos. Sin embargo, utilizamos las mismas palabras. Hablamos de conquista y hablamos de colonización. En el contexto del mundo moderno, el término colonización, que es probablemente el más delicado de todos, implica establecer por primera vez la presencia humana permanente en un lugar que se encuentre fuera de los límites de nuestro planeta. Puede ser el espacio mismo como ya ha sucedido con la Estación Espacial Internacional que lleva más de una década en el espacio. Seguirá la Luna y después Marte. A diferencia de lo que sucedió en el Renacimiento, no existe población nativa que se pueda afectar. Esto conviene tenerlo en mente porque inevitablemente cuando hablamos de lo que viene utilizamos palabras que ya tienen un significado muy cercano al que buscamos, por ejemplo, colonización. y no falta la persona que se siente incómoda con el término en memoria de la brutalidad de las conquistas. No me refiero nada más en el continente americano sino en todos los rincones del mundo a lo largo de la historia humana. Marte tiene mucho tiempo siendo un planeta especial en la mente de los astrónomos y en la imaginación popular. Desde que los primeros telescopios comenzaron a tener las características suficientes para mostrar a Marte como una pequeña bolita y no como un puntito, comenzaron las especulaciones con respecto a lo que había en ese lugar. A diferencia de lo que observa usted en otros objetos del sistema solar, en Marte se pueden ver incluso con un telescopio de aficionado los casquetes polares. Con un telescopio más o menos bueno, si se encuentra usted en un lugar apropiado, el telescopio está bien enfocado y usted amplifica mucho la imagen, Marte parece como una moneda de un peso vista quizá unos 5 o 6 metros de distancia. Es una bolita chiquitita y si la mira usted con atención verá que esta bolita roja tiene casi siempre un puntito blanco en algún lado. Ese puntito blanco es uno de los casquetes polares. A lo largo del año marciano el tamaño de los casquetes norte y sur se va alternando. No existe, le decía, otro objeto del sistema solar en donde se pueda ver esto, donde se vean casquetes polares. Esto y otros detalles que se pueden ver con un telescopio, por ejemplo, el aparente cambio de... Si usted ve Marte con un telescopio pequeño verá una bolita roja pero la superficie es irregular. Algunas zonas se ven más oscuras, casi verdes en contraste y la tonalidad de estas zonas oscuras cambia a lo largo del año marciano. Estos cambios de tonalidad fueron descritos por varios astrónomos desde la invención del telescopio hasta el siglo XIX y todos coincidían en que los tonos de estas zonas más oscuras en Marte pasaban de un color verde verdoso a un color marrón a lo largo del año marciano. Esto sugería la presencia de vegetación que reverdecía en verano en primavera y verano y que empezaba a secarse en invierno. Con el paso de los años se desarrollaron telescopios más grandes y ya para el siglo XIX era posible en ocasiones muy especiales distinguir unas manchitas blancas fugaces en distintos puntos de la superficie de Marte. Estos puntitos blancos siempre aparecían en el mismo lugar. Algunas personas llegaron a pensar que se trataba de nubes que se formaban en la cima de altas montañas y esto por cierto resultó correcto. La presencia de nubes, la presencia de zonas verdosas que se vuelven marrones en el otoño marciano, la presencia de casquetes polares, ya sugerían la posibilidad de que Marte tuviera suficientes paralelos con la Tierra como para que estuviera habitado. Luego se vino uno de los equívocos más grandes de la historia como consecuencia del trabajo desinformado, poco interesado y ávido de resultados fáciles de los reporteros del siglo XIX. Giovanni Virginio Schiaparelli fue un astrónomo muy brillante se graduó en 1854 pocos años antes de la publicación del libro de Darwin trabajó en varios observatorios muy famosos en el observatorio de Berlín en un observatorio que se encontraba cerca de San Petersburgo el de Pulcovo que hace no demasiado tiempo fue destruido por un incendio por cierto fue entre otras cosas miembro de la Academia de los Ojos del INSE de los Linchei una academia que fue fundada por Galileo Galilei así firmaba el Galileo Galilei Lincheo es decir miembro de la Academia de los Ojos del INSE Schiaparelli era un observador especialmente bueno llegó a contar con telescopios profesionales de buen tamaño y registró entre otras cosas una serie de características finas en la superficie de Marte que con el paso del tiempo otras personas comenzaron a ver también además de estas manchas irregulares que se parecen vagamente a los continentes terrestres Schiaparelli y luego otras personas creyeron adivinar una serie de líneas algunas de ellas perfectamente rectas en la superficie de Marte Schiaparelli Schiaparelli cuando comenzó a hacer sus reportes habló de la presencia de canali canali en italiano es el plural de canales pero canales en un término geológico considero como un término geológico un canal en la perspectiva de los geólogos en la perspectiva en la que pensaba Schiaparelli es un valle estrecho por donde podría transcurrir un río por ejemplo es una cosa natural cuando los reporteros ávidos de contar alguna cosa llamativa supieron del caso de Schiaparelli al traducir al inglés el término canali utilizaron el término canal canal en inglés significa un cauce artificial para llevar agua por ejemplo a una plantación como consecuencia de esto las mismas personas que hicieron la traducción del reporte de Schiaparelli al inglés para presentarlo en periódicos ellos solitos sacaron la conclusión de que en Marte tendría que haber vida avanzada que probablemente en Marte que ya se sabía que tenía una atmósfera tenue gracias a las observaciones por telescopio que en Marte muy probablemente había una civilización avanzada que estaba muriendo junto con su planeta que se estaba quedando sin agua por eso Marte era casi completamente rojo se estaba convirtiendo en un desierto muchos terrenos aquí en la tierra que son ricos en hierro esto sucede cuando se erosionan cierto tipo de rocas volcánicas estos materiales cuando se oxidan se ponen de color rojo las tierras rojas son muy comunes en distintas épocas de la historia de la tierra hay zonas simplemente en las carreteras que van hacia el occidente en nuestro país por donde por varios kilómetros puede usted ver en los cortes de carretera unas capas gordas de color rojo bueno pues se llegó a pensar que Marte tenía una se estaba convirtiendo en un gran desierto tenía poca agua y que esa agua era llevada a través de canales artificiales por los marcianos desde las zonas ecuatoriales hasta las zonas en donde cultivaban lo que necesitaban para comer y se empezaron a hacer otras fantasías total que para principios del siglo XX ya todo mundo hablaba de los marcianos si usted está interesado en la historia de la ciencia ficción probablemente recordará un incidente que tiene más que ver con la psicología de masas que con la astronomía o la astrobiología que fue protagonizado por un actor de los más famosos del siglo XX por Orson Welles que en aquella época presentaba un programa de radio dedicado al teatro se le ocurrió tomar una historia de H.G. Wells ahora si no me equivoqué la otra vez estaba diciendo que granja de animales es de H.G. Wells es de George Orwell les agradecemos sus aclaraciones esta otra historia a la que voy a hacer referencia la guerra de los mundos si es de Herbert George Wells esta obra fue modificada se convirtió en un drama de radio con la intención de invitar al público a conocer obras de ciencia ficción que ya se estaba convirtiendo en una pues en una vertiente válida para la literatura moderna y como consecuencia el trabajo que hizo Wells en radio ocurrió poco antes pocos años antes del inicio de la segunda guerra mundial cuando ya se respiraba la guerra en el aire en todo el mundo en los Estados Unidos había una preocupación especial por quedar involucrados en una guerra que podría ser peor que la primera guerra mundial que fue verdaderamente dantesca y todo mundo creía haber espías alemanes por todas partes estaban ocurriendo ya algunas cosas un poco inquietantes por ejemplo aquí en México parece que se recibieron ciertos despachos diplomáticos que en su época fueron secretos en los que Alemania le prometía a México recuperarle los terrenos que había perdido en la guerra con los Estados Unidos a mediados del siglo XIX si participaba en la guerra en favor de Alemania ya se en los Estados Unidos ya estaban muy nerviosos con el asunto este de la guerra esperaban que en cualquier momento comenzaran los actos de sabotaje e incluso una invasión encubierta de los alemanes y en ese momento Orson Welles presenta su trabajo y el resultado la gente que escuchó el programa de radio y no escuchó el inicio del programa estaba también hecho también hecha la adaptación de Welles que llegaron a la conclusión de que Estados Unidos estaba siendo invadido en la novela de Welles los invasores son desde luego los marcianos en aquella época la gente estaba tan neurótica que no hizo distinción algunas personas salieron armados a la calle hubo algunos incidentes bastante desagradables es toda una historia que merece ser contada con más detalles y es que no la conoce total esto vino a reforzar aún más la imagen de Marte como un lugar habitado como el planeta más interesante y potencialmente peligroso para la civilización humana cuando termina la segunda guerra mundial en lugar de recuperarse la calma lo que se consiguió fue reavivar la neurosis como consecuencia de las armas nucleares la década de los 50 fue una época de cacería de brujas en Estados Unidos y en la Unión Soviética cacería de espías que a veces sí eran espías y a veces no y de manera natural los descubrimientos cada vez más frecuentes realizados por astrónomos en el planeta Marte se sumaban a la paranoia del mundo Marte cada vez parecía ser un lugar más y más cercano a nuestro planeta en términos geológicos y por lo tanto podría tener vida podría tener una civilización avanzada que podría estar tan loca como la civilización de aquí y es por eso si usted sigue los la historia de la ciencia ficción sobre todo en televisión que muchos programas de televisión populares de aquella época le presentaban a los invasores extraterrestres todo esto lo tenía mucha gente en la mente cuando el mariner 4 pasó cerca de Marte y encontró que su superficie tiene muchos cráteres y que la presión atmosférica en la superficie de Marte es mucho menor que la que se había calculado con esto se echaba por tierra la idea de que pudiera existir una civilización en Marte vigente en este momento y la perspectiva de la colectividad humana con respecto a Marte cambió de golpe pasamos de creer que Marte era un lugar habitado por una civilización avanzada a creer que Marte es un lugar completamente desprovisto de vida para no hacer la historia y entrar en el presente a lo largo de las décadas que han transcurrido desde el inicio de la exploración espacial hasta este momento Marte ha sido visitado varias docenas de veces en algunos casos con éxito en otros casos no por naves automáticas de varias naciones diferentes los que menos errores han cometido en la exploración de Marte han sido los estadounidenses casi todas las ondas automáticas lanzadas en esa dirección han llegado a su destino gracias primero a las naves Vikingo 1 y Vikingo 2 que se posaron suavemente en la superficie de Marte en 1976 conseguimos las primeras fotografías de alta calidad desde la superficie de otro planeta bueno ya teníamos las fotografías tomadas en la superficie de Venus por sondas soviéticas hay que reconocerlo pero estas fotografías son poco claras porque Venus tiene una atmósfera verdaderamente espantosa una temperatura de más de 430 grados centígrados en todo el planeta en algunos lugares llega casi hasta los 500 cae una nieve hecha de níquel del metal que se utiliza en las soldaduras ocasionalmente cae nieve pero la nieve está hecha de cristales de níquel llueve ácido sulfúrico la presión la presión en la superficie de Venus es altísima suficiente para aplastar instantáneamente una persona las fotografías que se tomaron en la superficie de Venus muestran parte del terreno pero la imagen está emborronada por la niebla que permanentemente cubre ese planeta las fotografías tomadas por los vikingos fueron las primeras imágenes claras de alta calidad de la superficie de otro planeta esto se hizo todavía más dramático en los años que siguieron cuando otras ondas automáticas estadounidenses lograron posarse en la superficie de Marte y a diferencia de los vikingos que estaban fijos en su lugar algunas de las nuevas ondas como el Pathfinder que aparece en la película El Marciano comenzaron a caminar en la superficie de Marte Recortamos la historia en las últimas décadas tres naves automáticas dos de ellas que acaban de dejar de operar hace pocos años y una que sigue funcionando han caminado muchos kilómetros en la superficie marciana han tomado imágenes incluso imágenes en secuencia que se pueden armar en forma de película de lo que sucede en ese planeta y han logrado hacer mediciones muy precisas muy detalladas de la composición química de la superficie marciana esto lo que ha revelado es que ese planeta probablemente tuvo vida en el pasado y probablemente sigue teniendo vida al día de hoy entre las evidencias de vida pasada se encuentra la historia de la geológica del mismo Marte Marte tiene una historia geológica dividida fácilmente divisible en tres etapas la primera etapa se llama el periodo noaquiano es el periodo de Noé hay una zona de Marte que tradicionalmente se ha llamado la tierra de Noé en latín Noakisterra y ahora sabemos que este territorio que se encuentra en el sur del planeta es extraordinariamente antiguo el periodo noaquiano comenzó con la formación misma de Marte que se formó prácticamente al mismo tiempo que la tierra hace más de 4.500 millones de años y terminó hace unos 3.500 millones de años una etapa que duró aproximadamente mil millones de años durante esa etapa Marte y la tierra fueron muy parecidos en ambos planetas se encontraba usted esta es la evidencia que tenemos disponible ahora gracias en buena parte a las últimas sondas que han explorado Marte en los años que han transcurrido desde el principio de este siglo les decía yo Marte y la tierra tienen océanos tuvieron océanos perdón océanos de agua líquida océanos grandes Marte tuvo una atmósfera densa con una presión atmosférica similar a la presión atmosférica que tenía el planeta tierra en aquellos años y se cree que la composición química de la superficie debe haber sido muy parecida en ambos casos ese es el terreno del periodo noaquiano si usted contempla un mapa de Marte y localiza el territorio que corresponde al territorio a la época noaquiana esto lo puede hacer entrando en la Wikipedia hay un mapa geológico del United States Geological Survey del servicio de levantamiento geológico de los Estados Unidos mapa que puedes cargar granotote si usted identifica estos territorios los va a encontrar llenos de cráteres muchos 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 cráteres sabemos que durante los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar quedó mucho cascajo resultado de la formación de los planetas muchos fragmentos endurecidos de la nube de polvo y gas original que dio origen al sistema solar que todavía no eran atraídos por algún planeta como consecuencia de esto el centro del sistema solar fue bombardeado frecuentemente por objetos a veces del tamaño de una ciudad e incluso más grandes estos objetos eran lo suficientemente grandes para abrir cráteres de docenas e incluso centenares de kilómetros en la superficie de Marte nuestro planeta también recibió muchísimos impactos mercurio todos los objetos sólidos del sistema solar que han sido visitados por sondas automáticas es decir casi todos los objetos sólidos del sistema solar y con visitados me refiero no necesariamente a que hayan descendido en su superficie sino que hayan pasado lo suficientemente cerca para tomar buenas fotografías todos los objetos sólidos del sistema solar conocidos hasta ahora tienen cuando menos algunos cráteres de impacto estos cráteres de impacto son casi desconocidos en nuestro planeta cuesta mucho trabajo encontrarlos porque se han ido emborronando como consecuencia del movimiento de los continentes de la erosión de la acción de la vida etcétera el hecho de que en Marte existan terrenos ricos en cráteres lo que nos dice es que desde joven Marte no contó con un mecanismo de borrado de cráteres que fuera muy efectivo que digamos como el que tiene la tierra Marte parece que no tiene una corteza delgada sólida como pasa con nuestro planeta que se mueva como consecuencia de las enormes corrientes de magma que puedan existir en el manto del planeta acuérdese que la tierra está dividida en tres grandes regiones el núcleo a una temperatura de entre 4500 5500 grados centígrados según la parte del núcleo que mira usted es una temperatura similar a la de la superficie del sol hecha principalmente de hierro y níquel y contaminada con otros elementos químicos densos como oro plata iridio plomo uranio luego viene el cuerpo de la tierra el manto que es semilíquido está fundido es un material que se mueve lentamente a temperatura de más de mil grados centígrados y luego viene una corteza delgadita delgadita que la sentimos grandodota grandodota porque somos muy pequeños una corteza que se mueve a cada rato como consecuencia del lento pero imparable movimiento del magma del manto de la tierra bueno Marte es un tercio más pequeño que la tierra y parece que esto fue suficiente para que se enfriara rápidamente y su corteza se hiciera muy gorda rápidamente al punto de que al cabo de poco tiempo de haber nacido Marte ya no contaba con el equivalente de las placas tectónicas que forman a la corteza de nuestro planeta placas delgadas que se mueven que chocan unas contra otras que se estiran que se montan una por encima de la otra etcétera y todo eso aquí en la tierra hace que se borran los crateres viejos queda uno que otro como un fantasma en lugares en donde se ha conservado una parte de la corteza terrestre antigua de la tierra por ejemplo en Canadá hay unas regiones geológicas en nuestro planeta que se llaman cratones que son los núcleos de granito alrededor de los cuales se fueron concretando los primeros continentes allí puede usted encontrar a veces los fantasmas de cráteres antiguos que han sido casi completamente borrados por la erosión pero que han sido respetados por el proceso del movimiento de las placas continentales en Marte encuentra usted muchísimos cráteres terrenos que están rellenos de cráteres y eso lo que le dice a usted es que estos terrenos durante los primeros millones de años de historia del planeta Marte fueron bombardeados por meteoritos y luego se quedó así este terreno porque cuando menos en aquella región no había fenómenos geológicos que borrar en los cráteres esto lo que nos dice es que Marte rápidamente perdió su capacidad para tener movimiento continental como aquí en la tierra la corteza de Marte se hizo muy gorda muy rápidamente y por otra parte esto significa esto significa que Marte perdió su atmósfera también con relativa rapidez así que la erosión no tuvo mucho tiempo para actuar sobre esos cráteres y por eso no pudo borrarlos es lo que encuentra usted en la región noaquiana en la región de Marte que tiene una superficie con una edad de entre 4.500 a 3.500 millones de años en el pasado la segunda etapa en la historia de Marte es la etapa esperiana se le llama así porque hay otra región de la superficie de Marte en la planicie de las espérides todos estos nombres bueno muchos de estos nombres tienen que ver con tradiciones mitológicas diferentes el nombre de Noé tiene que ver con las tradiciones mitológicas judio cristianas el nombre de las espérides acuérdese del jardín de las espérides tiene que ver con la mitología griega durante la etapa esperiana que comenzó hace unos 3.500 millones de años y terminó hace quizá unos 3.000 millones de años poquito más poquito menos Marte tuvo volcanes muy activos y estos volcanes permanecieron activos por mucho tiempo a diferencia de lo que sucede en la tierra un volcán se puede activar y mantenerse activo con etapas de descanso por algunas docenas o quizá centenares de miles de años no más es muy raro un volcán que permanezca que conserve su forma por más de un millón de años normalmente la erosión los deshace los volcanes tarde o temprano se tapan y los deshace la erosión y cuando el núcleo del volcán se tapó con una lava especialmente dura cuando viene la erosión destruye la montaña y queda un diente de roca gigantesco es algo realmente espectacular hay muchos corazones de volcán en distintas partes del mundo en México son fáciles de hallar en la costa occidental de México es fácil ver estas montañas que parecen dientes y que son en muchos casos corazones de volcán Marte entonces tuvo una etapa de vulcanismo muy activo cuando la corteza ya era gorda pero no lo suficientemente gorda como para impedir la salida de magma líquido hasta la superficie se llegaron a formar algunas montañas verdaderamente dramáticas por ejemplo el monte olimpo una de las manchas de nubes que con frecuencia se puede ver con facilidad con un telescopio de visionado bueno desde la tierra si tiene usted paciencia esto no crea que lo va a ver en gran noto se ve chiquito pero se ve y si toma usted fotografías de Marte con una cámara web y hace ciertas mañas muy simples usted puede amplificar la imagen la pone en la pantalla de su computadora ya puede ver claramente esto que le voy a contar hay una región de Marte que se llama la nieve del Olimpo en donde con frecuencia ve usted una manchita blanca como si fuera una nube cuando la mariner 9 se convirtió en la primera nave orbital alrededor de Marte en el primer satélite artificial alrededor de otro planeta entre las fotografías que estuvo tomando a lo largo de años aparecen estas manchas grandes de nubes que se forman cerca de la punta de esta montaña el Monte Olimpo esta montaña tiene una altura de 23 y medio más o menos 23 y medio kilómetros por encima de la llanura en la que se encuentra para llegar al inicio de la falda de esa montaña en algunos puntos tiene usted que trepar un acantilado de 4 kilómetros es como si el cono de la montaña estuviera montado encima de una base de 4 kilómetros de altura bueno pues esta montaña es tan alta que cuando el viento cargado con residuos de humedad que todavía existe en Marte cuando este viento golpea contra las faldas y asciende la humedad se condensa y se forman estas nubes que son visibles desde la tierra lo que se llama la nieve del Olimpo son estas nubes que se forman alrededor de la boca de lo que ahora llamamos el monte Olimpo el monte Olimpo y otros volcanes gigantes que se encuentran cerca en la región de Tarsis tienen más de 20 kilómetros de altura y se formaron en la época esperiana en la que estuvieron muy activos y cubrieron varias zonas grandes de Marte con unos campos de lava verdaderamente enormes esto termina hace más o menos 3 mil millones de años y de entonces para acá Marte entró en lo que se llama el periodo amazoniano la primera región de Marte en donde se reconocieron terrenos pertenecientes a esta etapa de la evolución de Marte es en la planicie de las amazonas la planicie la etapa amazónica de Marte involucra una actividad volcánica decreciente y el desecamiento completo del planeta Marte se quedó prácticamente sin atmósfera según lo entendemos ahora como consecuencia de que se bloqueó el proceso de movimiento de los continentes todos los días nuestro planeta pierde atmósfera todos los días se evapora agua llega a gran altura y una vez que el agua que las moléculas de agua alcanzan una altura suficiente son destruidas por la luz ultravioleta del sol como consecuencia de esto el hidrógeno se pierde en el espacio y el oxígeno se se une para formar grumos de tres átomos que llamamos la famosa capa de ozono es producida en buena parte por la destrucción de moléculas de agua en la alta atmósfera entonces nuestro planeta que está perdiendo muchas moléculas de agua por segundo por este fenómeno nuestro planeta debe estar completamente seco pero la realidad es que nuestro planeta tiene muchísima agua y esto parece que es consecuencia de la existencia de de las famosas placas continentales del movimiento de los continentes parece ser esto es consistente con lo que hemos podido medir en volcanes que de los volcanes sale suficiente vapor de agua es uno de los principales gases que salen de un volcán como para reemplazar la agua que se pierde como consecuencia de la acción del sol cualquier la tierra está continuamente perdiendo átomos de oxígeno de hidrógeno y de otros elementos químicos esos átomos se pierden en el espacio pero se está reponiendo ese material que se pierde gracias al mismo fenómeno general que es responsable por los terremotos y los volcanes así que este asunto de tener terremotos en la tierra desde luego que tiene un aspecto muy negativo pero tiene otro aspecto positivo la tierra sigue siendo habitable por eso y va a seguir siendo habitable por mucho tiempo claro está a menos que nosotros metamos la pezuña por ahí Marte parece que no no contó con este proceso por mucho tiempo como es más pequeño Marte se enfrío más rápido más rápidamente que la tierra su corteza empezó a engrosar rápidamente y llegó un momento en el que el magma fundido no podía encontrar un camino hasta la superficie de Marte esto sucedió al final del periodo esperiano de Marte del segundo periodo en la historia de Marte se acabaron los volcanes se acabó el proceso que reponía la atmósfera de Marte y entonces entraron en juego varios fenómenos uno la acción del sol igual que en la tierra la luz del sol bueno no la luz del sol nada más sino la luz ultravioleta del sol ese tipo de luz que no podemos ver pero que produce quemaduras con ovos de la playa y que produce cáncer de piel destruía las moléculas de vapor de agua en Marte como las destruye aquí en la tierra el campo magnético de Marte es muy débil en la tierra tenemos un campo magnético fuerte el campo magnético fuerte de la tierra desvía al tenue viento que viene del sol que está hecho principalmente de átomos de hidrógeno que han perdido un electrón por un lado nos llegan los protones y por el otro lado nos llegan los electrones es un viento de partículas con carga eléctrica este viento es desviado mayormente por el campo magnético de la tierra estas partículas cargadas siguen el contorno del campo magnético y entran en la atmósfera de la tierra y producen las famosas auroras cerca de los polos magnéticos Marte tiene un campo magnético muy débil entonces no puede hacer el mismo un trabajo tan bueno de desviación del viento solar y por eso ese viento solar pega con más fuerza en la atmósfera de Marte y la va lijando lentamente entonces ya tenemos dos fenómenos que hacen que la atmósfera se pierda uno la destrucción de moléculas de agua y otras moléculas como consecuencia de la acción de la luz ultravioleta del sol dos el tenue pero constante viento del sol que es el que empuja hacia atrás la cola de los cometas por cierto y que puede lijar la atmósfera de un planeta lenta pero seguramente agréguele usted a esto que Marte tuvo muchas corridas de lava durante la etapa esperiana la lava muchas veces aquí en la tierra en Marte en Io uno de los cuatro satélites grandes de Júpiter y en otros lugares del sistema solar por ejemplo Venus la lava muchas veces viene enriquecida con hierro y con magnesio la lava oscura la lava basáltica en Marte hay grandes corridas viejas de lava grandes chorradas chorradas de lava que ocupan muchos miles y miles de kilómetros cuadrados esa lava es basáltica cuando se oxida el hierro o el magnesio que son elementos químicos muy afines al oxígeno el material se vuelve rojizo sobre todo el hierro el óxido de hierro es de color rojo y bueno el poco el vapor de agua que le quedaba a Marte y el oxígeno que pudiera haber existido si es que alguna vez hubo seres vivos que produjeron oxígeno se combinó con las rocas marcianas y Marte esencialmente ese óxido el oxígeno y el vapor de agua rico en oxígeno que debería estar en la atmósfera de Marte se descompuso el oxígeno sirvió para oxidar las rocas marcianas y el hidrógeno se perdió en el espacio entonces por varios caminos diferentes Marte comenzó a perder su atmósfera en el periodo esperiano Marte en la actualidad tiene una presión atmosférica de 7 milivares es una presión atmosférica en el equivalente de lo que sería el nivel medio del mar allá es el nivel medio de la superficie de Marte la presión atmosférica promedio en la superficie de la tierra a nivel del mar es de 1024 milivares así que al nivel de en Marte prácticamente no existe oxígeno si usted estuviera en Marte y se le perforara su traje sentiría lo mismo en Marte o en el espacio profundo la terrible sensación que experimentaría usted en lo que se muere sería igual en Marte y en el espacio profundo si tiene una atmósfera Marte pero es increíblemente temo parece que una parte importante del agua de Marte sigue en ese planeta los estudios realizados por varias ondas automáticas sobre todo las últimas sugieren que hay una capa de lodo rico en hielo de agua a una profundidad que puede llegar a ser hasta de 200 o 300 metros en algunos lugares la profundidad es menor y esta capa de material permanentemente congelado el término geológico que se utiliza es permafrost se encuentra prácticamente en todo el planeta esta capa de permafrost en principio dice la teoría la podría usted encontrar en el ecuador o en cualquiera de los polos de Marte si esto es cierto entonces en Marte existe un enorme potencial para la colonización una de las primeras cosas que va a necesitar usted es una fuente de agua que sirva para alimentar a las plantas de la colonia marciana para generar el oxígeno que necesita la gente para respirar y para producir el combustible necesario para las naves que van y vienen entre Marte la Luna y la Tierra parece que ese material existe en abundancia Marte entonces es un lugar que en la actualidad muy probablemente está muerto sin embargo existen algunos resultados obtenidos por varias naves automáticas algunas de ellas orbitales y otras en la superficie que se vienen reafirmando con el paso de los años y tienen cada vez más inquietos a los expertos deliciosamente inquietos no crea que los tiene espantados resulta que tiene tiempo que en Marte se puede detectar una cantidad importante muy importante de metano el metano es un elemento es un compuesto químico muy estable tiene usted un átomo de carbono con cuatro de hidrógeno una vez que se forma normalmente se mantiene sin alteraciones se necesita usted intervenir de alguna manera para romper las moléculas de metano no son moléculas que se rompan con facilidad y el metano es muy difícil que se forme en condiciones geológicas normales a veces se dan ciertas condiciones en las rocas mismas que permiten la creación de metano pero se cree que estas condiciones son muy son muy raras aquí en la tierra y son aún más raras en Marte casi todo el metano que se forma en nuestro planeta y que es mucho es producido por la acción de seres vivos es aquí en donde entra en la historia uno de los factores más importantes en la exploración actual de Marte la exploración que van a realizar estas tres sondas automáticas le decía que Marte en el periodo noaquiano el primero de los tres periodos fue geológicamente muy similar a la tierra usted encuentra evidencia en las rocas de Marte de la existencia de grandes cantidades de agua de agua líquida encuentra evidencia de la existencia de una atmósfera densa que permitía la evaporación de agua su condensación en nubes y la caída de lluvia hay algunas fotografías tomadas por la sonda curiosidad curiosity el robot que el único robot que todavía sigue caminando en la superficie de Marte en donde se puede ver lo que parece ser un terreno lo que fue en el pasado una masa de lodo sobre la que cayó agua de lluvia fue una lluvia ligera se quedaron las marcas de las gotas de agua en este terreno y luego afortunadamente se dieron las condiciones para que ese material se endureciera entonces quedaron los huecos fósiles de una lluvia que ocurrió hace más de tres mil millones de años en la tierra hemos encontrado terrenos parecidos no son muy comunes pero se ha podido encontrar evidencia de terrenos en donde llovió hace mucho tiempo cayó una llovizna con gotas grandes pero poco abundantes que se detuvo rápidamente los impactos de las pocas gotas grandes probablemente de granizo que cayeron al suelo dejaron unos agujeros muy peculiares en la superficie del lodo que luego se endureció y que luego fue muchos millones de años después descubierto por un paleontólogo bueno pues en Marte hay evidencia de que sucedió eso para que se puedan formar nubes de lluvia se necesita que la presión atmosférica sea lo suficientemente grande en un planeta con una presión atmosférica muy baja se pueden formar nubes de agua pero el agua no puede no puede condensarse para formar gotas líquidas que caigan a la superficie si la presión atmosférica es muy baja el agua nunca puede llegar a ser líquida es sólo cuando tiene usted una atmósfera suficientemente densa similar a la densidad que hay en nuestro planeta que el agua puede formar el líquido que usted y yo conocemos entonces en Marte hubo agua líquida un suelo con una composición similar al que encuentra usted en la actualidad en muchos lugares de la Tierra hay un aspecto especialmente importante que también ha sido confirmado por la sonda Curiosity y que ya había sido sugerido por naves anteriores en Marte hay muchas arcillas ¿qué es la arcilla? bueno la Tierra de una maceta está hecha de arcilla el término arcilla se refiere a una colección de sustancias químicas con características similares son unas moléculas muy complicaditas muy complicaditas por el número de átomos que tiene aunque su composición es sencilla tienen calcio tienen sodio un poquito de carbón etc búsquenlo en la Wikipedia si le interesa más la composición química de la arcilla las arcillas se forman por la descomposición por la erosión de rocas volcánicas las rocas volcánicas tienen minerales que se llaman colectivamente feldespatos si usted toma una roca de granito va a ver tres tipos de cristales unos cristalitos oscuros si los ve con una lupa verá que son son micas y de hecho así se llaman los minerales micas hechas con unas laminitas muy delgadas esos son los cristales más oscuros verá usted unos cristales brillantes que parecen de vidrio esos son de cuarzo y verá otros cristales de color lechoso esos son los feldespatos hay varios tipos de feldespatos diferentes cuando los feldespatos son atacados por la lluvia por la erosión por la erosión producida principalmente por el viento y el agua sufren cambios químicos que las convierten en arcillas así que la arcilla que utiliza usted para sembrar una planta o la que sirvió para hacer una olla de barro que probablemente tendrá alguna en su casa es a final de cuentas lo que queda de una gran montaña hecha con roca sólida roca volcánica bueno se han descubierto arcillas en Marte eso significa que hubo agua suficiente para generar erosión como pasa aquí en la tierra hubo grandes montañas que fueron destruidas poco a poco por lluvias sucesivas y por cambios de temperatura por el viento etcétera y los residuos que sufrieron cambios químicos en contacto con el agua fueron arrastrados por ríos y este material pulverizado se depositó suavemente en el fondo de lagos por ejemplo eso lo pudo constatar la sonda Curiosity pudo encontrar depósitos de arcilla que fueron transportados hasta allá por ríos igual que en la tierra ahora las arcillas tienen características químicas muy peculiares si usted pone elementos químicos como los que encuentra usted en un ser vivo sobre un montón de arcilla y expone eso a la luz del sol la energía del sol es capturada por las moléculas de la arcilla y ayuda a convencer a los átomos de carbono de oxígeno de nitrógeno a pegarse para formar los compuestos precursores de la vida así que esta historia mitológica de que el hombre es creado a partir de la arcilla una historia que originalmente era egipcia y que luego fue adoptada por la tradición judeocristiana y por otras tradiciones podría tener accidentalmente algo de cierto no solamente el ser humano sino toda la vida de nuestro planeta probablemente en parte nació gracias a la acción catalizadora de las arcillas a ver entonces resumiendo Marte tuvo una atmósfera suficientemente densa para permitir la lluvia estas lluvias eran tan frecuentes que seguramente deslavaron montañas enteras y lograron convertir químicamente los feldespatos de estas rocas volcánicas en arcilla es un proceso que toma su tiempo y esta arcilla fue arrastrada por fenómenos parecidos a los que ocurren en la superficie terrestre ríos etcétera hasta depositarse en cuencas grandes por ejemplo en lagos la composición química general de Marte no es muy diferente a la composición química general de la Tierra y tenemos evidencia de que en la Tierra había vida hace unos cuatro mil cien millones de años la evidencia es discutible muchos expertos en origen y evolución temprana de la vida se agarran del chongo con esto pero no han podido eliminar esta evidencia parece que esta evidencia es creída parece hay unos granitos de un mineral que se llama circón hace no mucho tiempo lo describimos esto estos minerales se forman cuando una masa de lava común y corriente se enfría y estos cristalitos a veces incorporan residuos del material sobre el cual está pasando la lava cuando la lava se enfría en algunos cristalitos de circón cuya edad se puede calcular con mucha precisión cuatro mil cien millones de años se encuentran restos de carbono que por las características isotópicas de ese carbono hemos comentado en otras ocasiones este parece que ese carbono venía de bacterias que fueron quemadas por esta masa de lava que se paseó por la superficie de una playa hace cuatro mil cien millones de años cualquier caso sabemos que la vida existía hace tres mil setecientos tres mil setecientos setenta millones de años porque los fósiles de bacterias claramente reconocibles más viejos que se encontraron hace no mucho en Groenlandia tienen esa edad tres mil setecientos setenta millones de años y es claro que la vida ya tenía su tiempo en la superficie de la tierra así que la otra evidencia que es menos fuerte la de cuatro mil cien millones de años es creíble es muy probable que la vida haya aparecido en la tierra más o menos en la época en la que Marte estaba a la mitad del periodo noaquiano al periodo de Noé Marte y la tierra probablemente pasaron por el mismo proceso de evolución química al mismo tiempo si en la tierra se formó la vida es probable es concebible que en Marte se haya formado la vida y si en la actualidad encuentra usted evidencia repetida esto ha sido medido por varias ondas automáticas diferentes como la mencionó antes si usted encuentra en varios lugares diferentes del planeta y con lecturas realizadas por varias naves diferentes la presencia de un gas que es cuya cuya existencia es difícil de explicar a menos que imagina usted que hay bacterias que lo producen pues como que hay motivos suficientes para ponerse nervioso Marte tuvo condiciones como para formar vida y en la actualidad hay una evidencia incompleta pero muy llamativa de la existencia de vida a esto hay que agregar otra cosa más las naves vikingo vikingo 1 vikingo 2 que se posaron en la superficie de Marte en 1976 las primeras naves en hacerlo con éxito en la superficie de Marte porque la Unión Soviética lo intentó antes y falló llevaban pequeños laboratorios biológicos en miniatura tomaron muestras del suelo las echaron dentro de estos laboratorios y obtuvieron resultados positivos solo que estos resultados positivos parece que fueron falsos positivos ya lo comentaremos más en detalle en otros programas de esta serie el caso es que los resultados de las naves vikingo todavía se discuten hay gente que dice que en esos resultados puede encontrar evidencia de vida en Marte y otros que dicen que no tiene usted evidencia inconclusa vaga discutible de que se detectó vida en Marte en 1976 tiene usted la evidencia repetida tomada por varias naves diferentes a lo largo de varias décadas de la existencia de algo que produce metano y que produce más metano cuando hace más calor en el hemisferio norte de Marte esto sugiere la presencia de bacterias que se activan más cuando la temperatura es apropiada y finalmente tiene usted la evidencia geológica que le dice que Marte y la Tierra fueron esencialmente idénticos en la época en la que nació la vida aquí en la Tierra todo esto hace que consideremos la sociedad humana considere que Marte realmente podría estar habitado todavía al día de hoy y es por eso que dos de estas tres misiones tanto la misión Tiangüen 1 de China como la misión Perseverance de los Estados Unidos tienen como primer objetivo buscar evidencia de vida pasada y de posible vida actual en Marte nunca antes se había hecho un esfuerzo tan grande tan elaborado de tan de tan alta tecnología de tan alto costo y tan sostenido para buscar vida fuera de la Tierra las tres sondas que han sido lanzadas hace pocos días representan un cambio fundamental en la forma en la que estamos explorando el sistema solar durante los primeros años de la exploración automática de nuestro vecindario celeste lo que se hizo fue un levantamiento geológico general se tomaban fotografías se hacían mediciones remotas de la composición química general de las rocas en el siguiente programa de la serie vamos a platicar de las técnicas que se utilizan para esto se medían las características de la atmósfera del campo magnético se tomaban lecturas básicas de las características geofísicas de los objetos que se estudian que si venus que si Marte que si la luna que si los satélites de Júpiter los satélites de Saturno eran puras lecturas generales hace unos días fueron lanzadas las primeras sondas automáticas muy avanzadas que tienen la intención de buscar vida en Marte por primera vez estamos razonablemente seguros de la existencia de vida fuera de la Tierra y la estamos comenzando a buscar activamente esto por sí mismo es muy poderoso porque parece que no ya ya el tiempo dirá si estamos en lo correcto el día en que se pueda anunciar de manera segura verificable que hemos encontrado vida fuera de la Tierra ya verá la sacudida social que se nos viene una sacudida que si podría tener algunas consecuencias negativas pero que creo yo a la larga tendría consecuencias mucho muy positivas le ayudaría al colectivo humano a contemplar la realidad del universo en lugar de contemplar sus propias fantasías que es lo que hacemos la mayoría de los seres humanos y el sacar a una persona de la fantasía para tratar de centrarla en la realidad es el primer camino de la madurez algo que nos falta como colectividad de manera urgente eso por un lado por otro las tres sondas automáticas llevan la clara y explícita intención de realizar levantamientos de recursos en Marte con la intención de la colonización directa esto tampoco se había hecho antes la sonda perseverancia por ejemplo lleva una pequeña fábrica experimental de oxígeno de la que vamos a hablar en el siguiente programa con la intención de evaluar qué es lo que se necesita para generar a partir de la atmósfera de Marte el oxígeno necesario para mantener funcionando a una colonia grande y creciente de humanos y para crear el combustible que se necesita para mantener una puente continuo de naves espaciales entre Marte la luna y la tierra ya no es un sueño de ciencia ficción estas naves llevan los elementos necesarios para empezar a implementar lo que se necesita para establecer la presencia humana definitiva en otros objetos del sistema solar y esto nos lleva a la conclusión de este primer programa la vida en la tierra nació hace 4100 4200 millones de años o más probablemente en Marte también apareció en esas fechas la vida es con mucho el fenómeno natural más extraño y más misterioso de todos en particular la vida inteligente supuestamente la ciencia nos quitó toda la dignidad al convertirnos en primos de los changos pero la realidad es que lo que ha revelado es que la materia inanimada del universo en nosotros y sin violar ninguna ley natural se convierte en algo pensante algo que puede sentir algo que puede crear a través de nosotros el universo se vuelve sensible y creativo eso ciertamente le da una dignidad especial a la conciencia humana la conciencia es probablemente el fenómeno más raro y más profundo del universo y sería una verdadera tragedia que se consumiera en su lugar de origen es por eso que muchos escritores de ciencia ficción de distintas maneras han imaginado que la inteligencia no solamente la humana naturalmente tenderá a irse expandiendo a salirse de las fronteras impuestas por la gravedad y empezar a conquistar al resto del universo esto era una fantasía a veces un tanto grotesca hasta hace pocos días con el lanzamiento de estas naves automáticas se marca el inicio del proceso objetivo práctico directo bien fundamentado de iniciar la presencia humana definitiva fuera de la tierra estamos viviendo una época dura por la epidemia de COVID-19 estamos viviendo una época dura por la terrible situación económica y social general de nuestro planeta con las desigualdades espantosas la destrucción avanzada de nuestro ambiente la inconsciencia del colectivo humano o el peor aún el desinterés hay muchas cosas que se ven feas como se veía feo el ambiente de la Europa en el renacimiento cuando comenzaba la conquista de América eventualmente esa conquista generó cambios culturales muy fuertes a veces muy violentos sobre los que se fundamentan las nuevas democracias es probable que estemos pasando por una etapa similar que espero yo sea mucho menos violenta es probable que estemos viviendo la etapa previa al inicio de de una nueva era en la historia de la de la colectividad humana en la que iremos poco a poco cubriendo a todo el sistema solar y eventualmente iniciaremos la conquista de lo que se encuentre más allá necesariamente este proceso tiene que venir acompañado de los cambios económicos sociales culturales necesarios para sostenerlo es no se puede seguir expandiéndose por por el sistema solar con un esquema social del renacimiento otro día le ofreceré las razones para esta perspectiva pero estos cambios eventualmente como sucedió en su momento en el renacimiento y luego en la era de la ilustración podrían ayudar a que la sociedad humana despierte y se vuelva más decente esa es una de las grandes esperanzas de las personas que participan en estos proyectos y espero que también sea una esperanza suya estos esfuerzos a final de cuentas deberían llevarnos a crear un mundo mejor gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias